Hola buenas, hoy desde el Club Internacional Beta Hispano hablaremos sobre los parámetros y su valor ideal de este tema es algo delicado, ya que hay mucha controversia, si buscamos por ahí, realmente no os puedo dar unos valores mágicos y aseguraros al 100% que son los perfectos, es un tema demasiado complejo como para llegar a eso. Lo que, si puedo hacer es daros unos valores que en mi caso han funcionado y que bastante gente parece estar de acuerdo con ellos. Pero bueno, vayamos ya al grano. Los valores ideales para el beta. Temperatura, entre 24 y 27 grados, 27 el ideal. Nitritos, 0, aquí no hay debate, los nitritos siempre tienen que estar a cero, si no es así tu acuario no estará ciclado y la vida de tu beta estará en alto riesgo. Nitratos, a partir de 25 hay que estar alerta, la cosa irá peligrando a medida que más nos acerquemos a 50. Más de 50 ya será muy peligroso y deberemos realizar un cambio de agua parcial para bajar esos niveles de nitratos. GH, entre 4 y 14, 6 el ideal. pH, entre 6,5 y 7,5. 7 el ideal. KH, entre 3 y 6. Yo suelo estar en estos parámetros y la verdad es que mis betas suelen estar muy a gusto, los problemas que suelo tener son más de carácter bacteriano, que le vamos a hacer, la acuarifilia es un mundo muy complejo. Se podría decir que los tres primeros valores son sagrados. Temperatura, nitritos y nitratos. Y esto se debe a que realmente son los más sencillos de controlar y por ello debemos tenerlos a la perfección. GH, PH y KH son mucho más complejos, ya que dependerá del agua que utilicemos y encontrar una que tenga todos estos valores adecuados para el beta puede ser complicado. Además, hay muchísimas cosas que pueden aumentarlos o disminuirlos y por ello es bastante complejo. Los elementos que tengamos en el acuario podrían aumentarlos o reducirlos por ejemplo. Yo ya tengo una marca de agua fichada que venden en un supermercado cerca de mi casa que tiene unos valores fantásticos, la verdad es que he tenido mucha suerte en ese aspecto. El agua se llama Iguaneu por si alguien la quiere utilizar y tiene suerte de que la venden cerca, aunque por el nombre es posible que solo se comercialice por Cataluña. ¿Necesitas test de agua de acuario? En ese caso te voy a recomendar los que yo utilizo, la verdad es que a mí me han venido siempre de fábula y dudo mucho que algún día utilice otros. Bueno, si llega el día entonces os recomendaré los nuevos, pero es que estos realmente cumplen muy bien con su función y si no tienes ya unos creo que estos son ideales para ti, que además son muy económicos. Si te interesa, aquí debajo te dejo el enlace donde lo puedes comprar a muy buen precio. ¿Cómo verificar las condiciones del agua del tanque de peces beta? La mejor manera de asegurarse de que los parámetros de su agua estén a la altura es probándolos regularmente. Muchos cambios en los parámetros del agua son invisibles a simple vista, pero aún juegan un papel crucial en la salud de sus peces. Aquí hay algunas maneras de verificar las condiciones del agua de su pecera beta. Kit de prueba. Los kits de prueba son una verdadera bendición para los acuaristas, ya que brindan una forma confiable de verificar los parámetros del agua y mantenerlos saludables. Existen muchos tipos de kits de prueba en el mercado, pero recomendamos obtener un kit maestro que detecte los niveles de amoníaco, nitrato y nitrato. Estos parámetros tienen un impacto significativo en la inmunidad de su beta, por lo que vale la pena la inversión. También puede considerar invertir en kits de prueba de gota líquida para GH, KH y pH. Aunque hay otras formas de probar la dureza y el pH, los kits de prueba son una de las formas más populares de hacerlo. Medidores de pH portátiles. Los medidores de pH portátiles son una forma confiable y económica de medir el pH de su agua. Mientras que los kits de prueba se agotan después de una cierta cantidad de pruebas, los medidores de pH le permiten analizar su agua con la regularidad que desee. Si posee varios tanques o tiene la intención de analizar el agua con frecuencia, como debería hacerlo, los medidores de pH satisfarán sus necesidades a la perfección. Fotómetros. Además de los kits de prueba, los fotómetros son otra forma popular de medir el GH y el KH del agua. Los fotómetros funcionan midiendo la cantidad de luz que se filtra a través de una muestra de agua. Esto, a su vez, le da una lectura de la cantidad de calcio y magnesio, GH, o iones de carbonato, KH, que se disuelven en el agua. Necesitará fotómetros separados para medir GH y KH, ya que las propiedades físicas de los iones y los sólidos son muy diferentes. Termómetros de acuario por último, pero no menos importante, los termómetros para acuarios son una forma económica y fiable de comprobar que el agua está a la temperatura adecuada. Debido a que la temperatura del agua puede fluctuar a lo largo del día, recomendamos usar un termómetro que se pueda colocar en el interior del tanque. Esto le permitirá vigilar de cerca y con frecuencia las lecturas de temperatura. ¿Qué agua usar para una pecera beta? Muchos criadores de peces se preguntan si sus amados betas necesitan agua especial para ser felices. Si alguna vez te has encontrado en una situación similar, no te preocupes. Esta sección es para ti. Agua del grifo. ¿Pueden los peces beta vivir en el agua del grifo? Esta es una gran pregunta, ya que el agua del grifo, si bien está fácilmente disponible, a menudo contiene sustancias químicas que pueden ser dañinas para los peces. Por ejemplo, el cloro, que se utiliza en el 98% del sistema de suministro de agua de los E. U. Puede dañar las branquias de los peces. Los acondicionadores de agua hacen que el agua del grifo sea segura para sus peces al neutralizar las sustancias nocivas como el cloro, las cloraminas y otros compuestos orgánicos volátiles. Se pueden comprar en su tienda local de mascotas. Agua embotellada. Algunas personas pueden preguntarse si pueden albergar sus betas en agua embotellada. La respuesta es, depende. El agua obtenida de manantiales u otras fuentes naturales puede ser excelente para sus peces, ya que contiene minerales disueltos que los peces necesitan. Sin embargo, el agua destilada es una mala elección por esta misma razón. El H2O puro carece de los minerales que los peces necesitan para sobrevivir. Si ha decidido usar agua embotellada para su beta, asegúrese de probarla con un kit de pH. El pH del agua embotellada puede diferir según el fabricante, y desea asegurarse de que su pez esté feliz en su nuevo hogar. Agua de acuario preacondicionada. Imagen de primer plano del tanque de acuario de estilo natural del paisaje submarino con una variedad de plantas acuáticas en el interior. Las tiendas de mascotas venden agua de acuario preacondicionada para los aficionados que la necesitan en un apuro. Estos son populares entre las personas que no tienen acceso a otras fuentes confiables de agua. El beneficio clave de usar agua de acuario preacondicionada es que está libre de las sustancias nocivas que puede encontrar en el agua del grifo. Si está considerando usar agua de acuario preacondicionada para su beta, puede estar seguro de que le proporcionará una biosfera limpia y cómoda. ¿Cómo y cuándo cambiar el agua de tu pecera beta? Saber cuándo y cómo cambiar el agua de tu pecera beta es crucial para el bienestar de tus peces. Si bien no existen reglas estrictas y rápidas cuando se trata de cambios de agua, existen varias mejores prácticas que harán que el proceso sea sencillo para usted y su beta. Mantenga estables los parámetros del agua pequeño acuario de pecera con coloridos caracoles y peces en casa sobre una mesa de madera. Los cambios drásticos en los parámetros del agua son dañino a su beta ya que ya se habrían acostumbrado a sus condiciones existentes. Los cambios grandes y repentinos en los parámetros del agua pueden estresar a los peces y causar más daño que bien. Si las pruebas de su agua arrojan resultados que están más allá del rango recomendado, debe hacer ajustes graduales para tener las cosas bajo control. Los cambios de agua lentos y controlados son el camino a seguir. Sus peces se lo agradecerán. Realizar cambios de agua semanales si todo el su tanque funciona sin problemas, realizar cambios de agua semanales lo mantendrá así. Los tanques que se filtran se benefician de los cambios semanales, mientras que los tanques sin filtrar requerirán cambios de agua más frecuentes y extensos. En caso de duda, pruebe su agua. Esta es la forma más confiable de determinar si se necesita un cambio de agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.